Este es el mapa topográfico del 100% de la ciudad de Palenque. ¿Cuánto abarca todo esto que fue elaborado en el año 2000 por Edwin Banjar? Un tejano que viene a hacer su tesis y da un total del perímetro federal que tiene esta zona arqueológica. 1.777 hectáreas. Oficialmente vamos a entrar a... ¿Dónde vamos a entrar? ¿Dónde vamos a entrar, Isabel? Zona arqueológica de Palenque. ¿Aquí qué? Te voy a echar de medos antes de que pierdas. Y esas mamadas dijeron... Eh, miren. Ciudad Prehispánica y Parque Nacional del Palenque. Vamos a echar una caminadita. Así que vamos a ver qué chup... El Palenque, donde vamos a andar. En la caminada. A ver, Martín. ¿Ya andamos listos o qué? Listo. Todo ready. Todo ready. Vamos para... Vamos a ver el primero. Ah, miren lo más aquí es. ¿Cómo están los chancos, don Pancho? Miren, allá arriba a ver si se ve, a ver si lo ven. ¿Quién se acuerda? 150 después de Cristo. Es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Este lugar está protegido mundialmente por la UNESCO. Ustedes están frente al Templo de la Caladena. Justamente... Miren lo más donde andamos el día de hoy. Un lugar magnífico para todos ustedes. La verdad es impresionante andar por estos rumores. Aquí en... Aquí en el... Un caballet. Para mucho, vamos a seguir aquí arriba. ¿Cómo perrito? Vamos a ver... ¡Echo! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Muy bien. ¿Eh? ¿Qué está? ¿Qué está? Bien, el conmigiere. De todo modo, no hay paso por mí, no nos gusta. Está muy bien. Sí. ¿Pueden retirar la tumba? Pega la tumba ¡Pero! ¡Pilotes! ¡Pilotes! ¡Ey! ¿Qué sabes? Esa es la tumba roja Vamos a ver la tumba roja A ver Esta de aquí Vamos a ver la tumba roja Esa es la tumba roja ¡Pancho! ¿Tiene una pileta para echarle agua? ¡No! Hay que ver Don Pancho y Nazaret Los dos caben ahí ¿Pero eso? No tengo roja Esa es la tumba roja ¿Se roban los muertos? ¿Se roban los muertos? A ver donde miro A ver donde miro Esa es la tumba roja Esa es la tumba roja Esa es la tumba roja A ver como andamos hasta ahorita Ahorita es toda mal Todavía 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 Ahorita que llegamos a los cascados Mira agua y agua Bien helada Bien perrona Ay 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 Un lugar tan impresionante la verdad Lo mejor esto es Los rumos muy hipónicos Oh Miren nomas hasta allá Increíble A todos ustedes que nunca han venido Y tienen planes de venir Recomendado Se unen que es Cierta 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 Es cubriendo Desmontando Porque Palenque Es un templo Es un templo Oiga Una pregunta Este árbol Está protegido Es el árbol sagrado De los mayas Efectivamente Es la ceiba Es la ceiba Esa no tiene picos Porque hay como Veintisiete mareas Si Aquí en Palenque tenemos dos especies La que tiene espinas Que es el Y el que no tiene espinas Ahora Es un árbol Sagrado para los mayas Porque vive más de mil quinientos años Este árbol Solo lleva sin importancia O sea que le falta más de los que se puede Por su vida ¿Cuál es la cosmovisión y la importancia de este árbol? Porque hay unos códices en los libros mayas Y en los códices encontrados en Guatemala Escritos por los mayas Que del árbol De los contrafuertes para abajo Existen nueve señores del inframundo Que el tallo significa la vida terrenal Nosotros Y que los brazos Las ramas significan Nuestros ancestros En ascenso al cielo Por eso se define No, no, no Son códices escritos Vean Vean esto Miren allá El templo Por Alberto Russo Un arqueólogo francés Le hizo El descubrimiento De que En la parte de abajo Existe este hundimiento Como ustedes ven No es una falla arqueológica Lo que pasa es que Aquí hay un acueducto Una canalización de aguas De nacimientos de manantial Si O la original Está adentro No la han podido sacar Y tampoco se ha podido remover Porque El espacio es pequeño por dentro Porque se suben sesenta y nueve escalones Imagínense que subimos todo Sesenta y nueve escalones Llegamos a la puerta principal Y bajamos Ochenta y un escalones Para llegar al fondo En el centro En el centro Astrónoma Esa torre que ustedes ven ahí Es una torre astronómica observatoria Cuando Si se dan cuenta Desde ahorita Tiene un pequeño grado de inclinación Hacia la derecha Cuando venían los primeros exploradores En los ochentas Y los estudios que se hicieron En mil setecientos Del siglo dieciséis Diecisiete Decían Miren Los mayas no eran tan perfectos Porque se les fue de lado Otros decían No Con el paso del tiempo Presentó hundimiento Y quizá por eso Si la situación Pero que creen Es Una Inclinación totalmente Intentional Porque el sol no sale así Si no sale así Y se inclina El paso para que el sol Esté centrado justamente Con toda la intención del mundo Eran Astrónomos Y eso sucede Solo que Solo cada 21 de marzo Cada año En el equinoccio Y esto que ustedes ven aquí Es el palacio Aquí es donde vivía solamente la élite El gobernante Estadón 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 Lo que les mostré en la fotografía Ahorita Es esto Aquí fue sepultado Facal De 5 toneladas Y ya quedara El Lo que es el ajuar funerario Encriptaron en humo vedado Hicieron 4 calones Sacrificaron Estadón 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 La gente de arriba Haven Adiós Que nos vengan por aca Seguire Estadón Estadón Para poderte subir Allá Allá es increible Que tu eres Semame A Comentando Mira Allá se puede subir Mira Allá se puede Vamos a ver esos valientes a ver si pueden o que si vamonos vamos a ver si chingan su veinte vamos a ver quién quién puede o no puede quién llora o no a ver cuánto duramos no me dejan por ya sabes vamos a vamos a arriba si nos dejan y ahorita nos bajan a a flecha ah está corriendo vamos a ver si vamos a ver si nos montamos se ha hecho no hay nada dentro de los cancertos o estos lumbos increíble oye no hay elevador Martín como si nada ya casi llegamos a ver no que no, como andas? bien tranqui que bonito a ver que toma una foto de Luis de arriba de Luis, para que? increíble donde ando ahorita cansado pero valio la pena para tener solamente esta vista de aquí nomas imagínense todo lo que esta escondido lo que no han encontrado todavía que andaban comentando ya no van a a buscar más porque viene importante como se llaman los árboles uff venga ahora venga 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 uff sigamos vamos seguir para arriba venga 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 quera g浮 EVOO venga 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 tu lo discipline que no sea ver venga la partura un otro aquí Aquí viene como es el rancho Entonces el norte es parte Por este o este Yo creía que el norte era acá No, es para allá Póngase, mire A ver, póngase en el... Por aquí vamos Si quieren bajar, de ladito así, miren Ya les dije a mi cara, que no entiendan De ladito así De bajar como? De ladito así De ladito? Torres! No quiere bajar Luis Torres Eh, que onda, no van a subir Ya todos le están gritando acá a Luis Que se venga, que se venga Miguel, diles, cálmense Como chingan Que de ladito El mono O lo que soy es el mono ese? Si Si Así es su bramido Si Wow! Ah, pero que selva hijo Es nomás hasta donde Wow! Hasta donde? Son mil Del pueblo prehispánico Que maravilla eh! Mil setecientas setenta y una hectáreas Y es que yo Registradas Mira, yo fui trailero muchos años Veinticinco años Todas las carreteras de México las recorrí En todo el país Este... Anduve en Cintalapa, Cosingo Yo llevaba ganado a México Traía pasturas de arandas Conocía los Tustlas Ajá Si Bueno Nomás estas partes Nunca tenía tiempo de conocerlas Si Yo aquí he traído He hecho recorridos con Con Toda la flota del 57 Puro de la 57 No, yo soy 40 Antes Andes Todavía más Si Llamas Tacua Ahí está Ese es el canto No hay uno igual en el mundo Bajo Estuvo Buen el caminito Chegó hasta arriba Pero Déjalo les digo Si Valen la pena Subición ¿Pueden imaginar ustedes un ejemplo de la crisis o liada? ¿Pueden imaginar ustedes un ejemplo? ¿No? ¿No? Este es el parque trasera del lugar donde estamos ¿Qué es el sitio? 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 Aquí es el juego de la pelota ¡Válgame! ¡Chingazo! ¿Aquí es donde sí se daban chingadazos? ¿Por dónde bajamos? Por aquí ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! No doy nada Miren Miren nomás aquí ¿Se pueden imaginar cómo estaban aquellos tiempos? ¿Cómo ves Raúl? ¿Cómo ves Raúl? ¿Vale la pena? Siempre valió la pena venir, ¿verdad? Sí, ese es el sitio A ver digan ¡Cheese! 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 Aquí a todos ¡Miren! ¡Pobre! ¡Aca le traen 50 celulares! ¡No le tienen! ¿Ramiro, hasta ahorita cómo andamos? ¡Bien! Hay árboles demasiado grandes y se trae partes de la estructura y a veces vienen incrustadas piezas de cerámica ¿Primer día? Primer día Y andamos a todos ¡Lo quedamos! ¿Qué esperamos entonces? ¡Apenas llegamos! ¡Con chingues! Imagínate nomás Somos los tres bien bombeados Caminando demás A ver ¿Qué seguimos? No, seguimos Vamos a ir a las Ocas de Agua Azul ¿Todavía otros? Sí, ahí vamos a nadar ¡Ande! Ahora sí A ancorarnos Agua de 23 grados centígrados y con 40 grados acá afuera ¡Qué perrón! ¿Y si no traemos short? No, pues se ponen con calzón ¡Ande! Estamos en la Sierra Sierra Negra Se llama ave de paraíso Sí Esta Ahí también La otra que está allá se llama antorcha Ahí está la flor abajo Vean Tiene la misma hoja pero son de diferentes especies Y la que está acá se llama hawaiana Todas tienen hojas iguales pero la flor es diferente La más fina y la más La más preciosa de aquí de Chiapas en la selva Lacandona Es una Un árbol, una madera que es mucho tiempo fue saqueada llevado para Europa por barcos mediante los ríos de Nesumacinta el Grijalva para el Golfo de México y por Campeche ¿Sí? Y casi lo extinguieron Sí, está extinto Está extinto Está protegido ahorita por la norma 059 que es la protección de árboles A ver señores ¿Cómo lo vieron aquí? Muy bien ¿Todo muy super caro? ¿Todo la feina o qué? Nos falta oxígeno Ya aquí estuvo la un lugar a ver si vale la pena nosotros nos volvimos relativamente rápido porque ya está tarde entonces vamos a que un río y al otro lugar a un río vamos a ver Ya estamos ah Travel's Amazing ¿Todo muy super caro?